Ya casi grito que llego la libertad, siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Volví a poner mis pies sobre la carretera, caminaré a un mejor futuro y a la espera de sus suegras. Me sentí a aprender tanto en el daño de una era, yendo hacia atrás con tantas ganas de llevarla a la delantera. ¿Cómo quisiera creer que se regrese el tiempo, volver a los momentos de magia y del sueño, la suerte que yo tuve cuando te quiero? ¿Cómo estás por vos? Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la llevo a perder, tengo que ser más fuerte, más fuerte. Tu bebo al final de mi mente, tu rebelde, tu rebelde, tu rebelde, tu rebelde, para mejor a la gente, perderte y por fin saber lo que es la gente. Líbrate de la tiranía, te comienza la agonía, de la luz a 50 cada día, te vuelvo a la alegría, los pares que ya vamos a la mía, seguir luchando por esta garantía. Líbrate de la tiranía, de que a mi suelo se fuera parado en tierra y de riempos, prefiero eso que está con la que se modelando de un carro. Y otro adelante en el comino en la hoja, valiente, valiente, la fe nunca la debo a perder, tengo que ser más fuerte, más fuerte. Tu bebo al final de mi mente, tu rebelde, tu rebelde, valiente, para mejor a la gente, perderte y por fin saber lo que es la gente. Buenas noches, mi gente, tengo que comenzar con esta canción porque voy a gritar por la libertad de mi país a donde me van. Caminar en libertad, y por las calles así normal, como ayer sin perder cuando llegue la paz. Caminar en libertad, y por las calles así normal, tiempo es que lloro, a veces lloro, pero casi siempre río. Caminar en libertad, y por las calles así normal. Mi mejor recuerdo de cuando eran niños, que la gente se trataba sin cariño. Caminar en libertad, y por las calles así normal. Venezuela no se olvida, como lo que nos ha ganado, a quien estamos aquí, y a los que están del otro lado, que puede ser tu hermano, que puede ser tu hijo, que puede ser todo lo que yo he querido. Tengo que ser valiente, valiente, salir a caminar contigo y rescatar nuevamente la sonrisa de mi gente. ¿Quién a por ti yo lo faltan? Gente que desde temprano labra con sus manos, el despertar de un futuro que pronto verá. Vamos a sembrar semillas de amor y de cambio, por nuestra libertad. Y que viva la libertad de nuestro pueblo. Y que viva Venezuela. Tengo que ser valiente, valiente. La gente a la gente fuerte, tengo que ser más fuerte, más fuerte. Su vida está la tormenta, me incurre en el que permanece. Para un hijo a la gente presente, por fin saber lo que se siente. Ser libre, libre, ser libre. Que empiece la fiesta, Guayaquil. Cuando te imagino bailando, te empiezo a calentar tu intento. El deseo me está contando, yo creo que ha llegado el momento. Me iré un poco acercando, me dicen que eres fuego y tormento. Y me la paso pensando, imaginándome. El temor es fantástico, cuerpo de sirena para el tráfico. El temor es algo mágico, de tu corazón de espectáculo. El temor es fantástico, cuerpo de sirena para el tráfico. El temor es fantástico, cuerpo de sirena para el tráfico. El temor es fantástico, cuerpo de sirena para el tráfico. Si me besas, soy la mienza Y en espaldas no rompe la cabeza La siguiente canción la escribí para Niki Yami Silvestre Tancón de Colombia Para las personas materialistas Ayer pregunté por ti, vas a ver cómo te va Me dicen que estás feliz, viajando de aquí para allá Que vienes cuando me llegan en sus años para más Pasión en tu mente y eres un piúchate que tienes más No hay nada que estar en el texto En ese que se espalda y está en el nuestro Todo lo de un típico de sesgo No olvides que cambiaste amor por el reincuento Para ser realistas, interesadas Y ya lo tuyo es rumba, dinero y mamá Si no es con prisa, negra florada Entonces tú da Voy a morarte de un buen hombre por ti La tuya es yo, mi bien, el mar, la casa El marco y el avión Lo obligo al centro a querer Juega bomba, fuerte, rueda de noción Si no, no te interesa, compre tu vida y viajar al interior Lo mío es que cuando me beso conmigo Yo pensé que nos damos amor Sincero, sincero, amor, el vuelo En porca el dinero, si hay amor Amor en el vuelo, materialista, interesada Y ya lo tuyo es rumba, dinero y mamá Si no es con prisa, negra florada Entonces tú da Voy a enamorarte de un buen hombre por ti La tuya es una billeta, el carro, la casa El marco y el avión Lo obligo al centro a querer Que hagamos más fuerte, no te arreglo Yo pensé que nos interesa, compre tu vida y viajar al interior Lo mío es que cuando me beso conmigo Si no, no te interesa, no te amas amor Sincero, hay amor, el vuelo El diablo, si no, no te interesa Si hay amor, amórate el vuelo En contra de que te encuentras contenta, feliz Que por tu cumplir tu sueño y que fuiste a París Y por no tener dinero, porque te perdí Prefiero dejarme solo tranquilo sin ti Que se que un avión nuevo es un ejecutivo Está con un paletín lleno de efectivo Que sea millonario es un aburrido Y ha escuchado olvido Con un brindado mensaje de texto Que dice que haces falta y extraño compuesto Y con todo lejos de ti, digo, ¿qué es esto? No olvides que cambiaste ahora por precioso Si no, no te realiza Si no, no te arreglarás La tuya es rumba Si no, no te arreglarás Entonces duda No te arreglarás Si no, no te arreglarás Si no, no te arreglarás Si no, no te arreglarás Me siento en las nubes Cuando tú me besarás Y siento que vuelvo Más alto que el cielo Si tengo de cerca el dolor de tus huevos Mi niña bonita Y no puedo ser Porque la pequeña Otra se te quiera Por eso buscamos En el centro de amor Cuando estamos juntos Corazones de arriba Aquí hay amor Demostrando cuánto amor hay en Guayaquil Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay, 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 hay Hay, hay, hay Y no puedo estar con los ojos No es tu vez Nada se podrá comparar Con algo tan especial Te agradezco el tiempo Cuando me he encontrado Que me puso una buena idea En cualquier momento Yo me imaginaba que esto no sería Un día ese sentimiento Un amor puro y racial Que he hecho de olvidar Un amor de fantasía Que no me confiesa y alegría Como yo estaría cada día De la que lo diría Que no me olvido Pero no me perdía Que no me siento por la vida Como sabía, como sabía Que no se servía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si te conozco De cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante Si te conozco Se queda pequeña La frase me quiero Por esto a mis labios Te deseo de amor Cuando estamos juntos Nos dos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor No soy infiel No soy la pinta Tienes años en mi camisa Tienes ganas a la policía ¿De qué? No hay otras fantasías Fracasa la detenida No hay prueba que te incumine Igual que no tiene mucha La dorso de tu cintura Qué triste que la locura A veces la encuentro en cura Y si se sabe en el coro ¡Gante conmigo! ¡Ay, amor! ¡Se acabó! ¡Desde fin y retrovisó! ¡Me cayó! ¡Emoción! ¡Ahora no te rompe a tres! ¡El corazón! Voy a romper el problema por la raíz No quiero perder a un mujer que tengo Con desvíos en la persona herida Siempre le queda la cicatriz ¡El hallo está muy hecho! Tu crimen no es lo que pinta Tu crimen es tu sonrisa Que brilla en mi cama vida ¡Tienes tinta! Mi crimen no fue quererte Pero mi crimen fue conocerte Tu otro bañita Que quede un poco lo suyo ¡Qué triste que la locura! A veces la encuentro en cura ¡Ay, amor! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Desde fin y retrovisión! ¡Desde fin y retrovisó! ¡Desde fin y retrovisó! ¡ Summit y retrovisó! ¡Desde fin y retrovisó! ¡Desde fin y retrovisó! ¡U75! ¡Madem mañita y dez Yar el делают! El corazón no sé quién tiene la duda y quién no sé aquella idea Tan parado no resulta por muy sabroso que sea El corazón no sé quién tiene la duda y quién no sé quién lo vea Hay que seguir a la luna, hacer que suba la marea ¡Salví! ¡Salví! ¡Han odio! ¡Han odio! ¡Somático! ¡Pero qué! ¡Han odio! ¡Porque, por que! ¡Han odio! ¡Han odio! ¡Han odio! Representando, entregar, al tipo de color del Ecuador, amarillo, azul, robo, todo el suelo Hay amor, ya que amor, celebremos el recuerdo que se quedó Atención, camaradas me rompe a tres Del corazón Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Rejas, nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tus ojos reías, seguro sabías Lo que a los dos nos iba a pasar Es mi forma de decirte hoy Que donde tú me vivas voy Hay un lugar Atención, es fácil Que yo contigo quisiera estar Es el lugar En especial lo que sin tiempos pensamos Me voy enamorando No sé, estoy en sí Voy enamorando Voy enamorando Me voy enamorando Voy enamorando Voy enamorando Voy enamorando Casi para amarte Te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Tú pides que yo te voy a conocer Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi madre Quisiera que te llevas Mi mujer Me haces la flor de una lumbia Vivir la alegría De darnos placer La razón de esta suplica melodía De una poesía Que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta Aburrida sin mi vieja libertad Vivo al cielo esperando Por ti me he vuelto un poeta Vivo al cielo de una lumbia Vivo al cielo de una lumbia Vivo al cielo de una lumbia Trae la suerte Trae la suerte para competir En el dueño de un corazón Para ser el etalo que empezamos mi misión Una sensación de falta de razón Una combinación de amor con atracción Una gustación, un regalo Y eso está teniendo un par Ahora sí buscamos la oportunidad Para expresarlo Lo que me llevo Yo maté por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Aburrida sin mi vieja libertad Vivo al cielo esperando Tu verdad Para pedir un deseo Y es que me traigas a ti Me delata la mirada Hacerme el tonto para casa A mi no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas Te daré Un dólar Que jamás conocí ¿Cómo era que miento? Si por todas las interacciones Empiezas despierto Lo mismo que la luna Si me hable en el cuerpo Si te vas Te daré Un dólar Que jamás conocí ¿Qué? 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 Imagínate que no me casé Y por siempre te amé We're ready Imagínate que tú conoces lo que le conoces Yo porque tú no vas a dar una de las doce Pero a mí no vas pa' que la destroce Me voy con la balada hasta que me destroce Porque en la calle no se acompende Siempre los unos se corrompen Pero no quiero ser mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chicas Yo que te daría de dejarme Solas Porque yo guardé La casita no lo controla Yo lo sé Pero mi vida Tú no tienes que tener muy locos Hasta que me voy a besar Todas horas No sé cómo explicar Que el mundo me da vueltas Tú me descontrolas No para no apresarte Porque me la paso Imagínate que Imagínate que Por ti no me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Cada segundo Cada segundo Cada segundo Si me la paso imaginándote Imagínate que Un poquito me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Si tú te vas Más no estás Se puede. Se da mal Y por siempre te amé de la humanidad, en ese lego que me va a quedar me la colía, la que tu vida y ya que te deje la vista en el odio, tu mentira no hacía vermelía, que te conseguí vacilar tu fe. Romántico. Te cañamos, te cañamos, te cañamos, te cañamos, te cañamos, te cañamos, te cañamos en tu cabeza, en a todas horas, te cañamos sin cañones, y yo no me lo metas, tú me descontrolas, te cañamos, 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 Suave, suave, como usted sabe Sacude a la mala loca, nunca se acabe La reina de la clave, te lo juro que lo que siento en el pecho no me cabe Me imagino y siento que me ilumino Si no te tuviera, te juro que me arruino Culpa del destino que te puso mi camino Que de mí se meta con ese amor clandestino Ándase mi cabeza, bella princesa Olvide los problemas y las tristezas Me reseña el corazón, me lo traviesa Date un prado y ponte traviesa Traviesa, bonte traviesa Traviesa, bonte traviesa Traviesa Tanto en mi cabeza, bella todas horas No sé cómo explicarla Si no me da vueltas, me descontrola No paro de pensarte Y me la paso, imaginándote Imaginándote Y el último me casé Y por siempre cabelo Tanto en mi cabeza, bella todas horas Tanto en mi cabeza, bella todas horas Y el último me da vueltas Tú me descontrola Y así me pasas Y la paso, imaginándote Y el último me casé Y el último me casé Y el último me casé Gracias, vaya que Y el último me casé ¡Gracias! 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 El movimiento del cinturón es mágico ¡Gracias! 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 No hay objetivos tácidos en la locura un sentimiento infrécito con las miradas con prendensos técnicos pero en un reto con mis labios místicos ... Mira, yo con todo el amor del mundo aquí en Ecuador, con mi gente que amo, que respeto, yo te voy a demostrar que de esto es que se trata, mira, mira, el movimiento en tus cinturas, mágico. Mi gente, gracias por este regalo tan maravilloso. Quiero agradecer a mi club de aspar, que le reciben con tanto amor en ese aeropuerto, las amo a todas. El movimiento en tus cinturas es mágico, como yo quisiera ganarlo en mi timón, de tus caderas me siento un fanático, y este deseo está en estado crítico. En la impresión hay objetivos castigosos, en el loco, un sentimiento implícito, con las miradas compran en los prácticos, quiero mojarme con tus labios trísticos, con tu figura que me atrapa, con esa curva que me mata, una mirada que me atrapa, y una zona que me levanta, con tu figura que me atrapa, con esa curva que me mata, una mirada que me atrapa, una mirada que me atrapa, y una zona que me levanta. Báilame, diré, diré con esa boca, bésame, con ese cuerpo arrócame, con tus manos siénteme. Báilame, diré, diré con tu trafico, bócame, con tu cintura gozaré, con ese espiga tráfame. Sube a la gana, tú bailándose, lo siento bien, imagínate nuestro cuerpo, está sintiéndose, al ritmo de una música, jugando y conociéndose, bailando y fusionándose, se me atrapa como встретínose yo, quiero bailar conmigo esta canción, con el volumen tan nacido, viva el cuaderno, killándose mi ancillo, con tu figura que me atrapa, con esa curva que me atrapa, una mirada que me atrapa, y una zona que me atrapa, con tu figura que me atrapa, con esa curva que me atrapa, con la mirada que me atrapa, y una zona que me levanta. Ay, la bestia, y el de esa boca, bésame Porque si duermo, rópame, con tus manos, siénteme Ay, la bestia, y el de esa boca, bésame Con tu cintura, gozaré, con ese espuñe, atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en el limón De tus caderas, me siento fanático Este deseo está en estado crítico Si mi intención haya metido es tránsito En la locura, un sentimiento implícito Con las miradas, comprenderlos prácticos Quiero cogerme con tus labios físicos Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me atrapa Una mirada que me atrapa Y una cara que me delata Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me atrapa Una mirada que me atrapa Y una cara que me delata Báilame Mi gente, los quiero mucho, muchísimas gracias Me hicieron emocionar demasiado Gracias, Ecuador, de todo corazón Ustedes son una fiesta tan importante en mi vida Mi superación personal Profesional Me encanta volver siempre a esta tierra Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos Y que venga aquí el sitio En todo lo que sobra Fue un saludo A mis paisanos y paisanas Venezolano Gracias por permitirnos estar aquí Gracias algo fantástico ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!